Está el teléfono de nosotros, pero queremos que se vea todo el mundo con las dos manos arriba, bien arriba, los que están en el kiosco también, arriba, y ahora sí maestro, todo el mundo con las manos arriba. Arriba, 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 arriba. El último, el último, el último, la mano arriba. Ahí, eso, cálmeme el mato para los que están viendo la transmisión, cálmeme el mato. La mano arriba, arriba, arriba. La mano arriba, 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 arriba. ¡Gracias, Miguel, te quiero!